Hola, pues finalmente les traigo el video del que ya les había hablado Y aunque no tengo toda la información necesaria como yo hubiera querido para hacer el video Pues algo es algo ahí para que se den una idea Y bueno, como ya les había dicho en videos anteriores de que iba a estar poniendo algo así como una frase siempre en cada video Pues ahora les traigo esta que dice Lo voy a volver a repetir, dice Pierda la fe en Dios También estoy posteando así como cosas, así como frases Como algo así como relacionadas de Como a la religión o algo así En YouTube yo creo algunas personas lo están viendo Aunque no sé si le aparezca a todos Pero pues ahí están en mi canal En una parte que se llama comunidad o algo así Pues ahí están o debe aparecerles también cuando entran a YouTube Debe aparecerles ahí en Como en la página principal Y bueno, ahora lo que les había dicho del De los rellenos De como sacar los rellenos en el calculador así de Oh, pero eso también les voy a mostrar que es Nada más funciona eso así como se ve aquí El que se ve el bale aquí El bale que pega al ridge O sea, lo que ahorita les voy a mostrar Nomás funciona como Como este relleno de acá Este relleno de acá Que el bale empieza de la misma pared donde están sentadas Estas cabrillas Y termina en el mismo ridge O sea que así se van a ir hasta la más pequeña El motivo de hacer este video es para que O también le funcionaría como para esto ahí Como se ve ahí El motivo de esto es para que no estén haciendo Eso sí que estén midiendo así como con la cinta Así ganchándose Tapé la cara de la persona Pues por respeto a la persona Y para que no estén haciendo eso Así que estén midiendo de una por una Pues para eso hice este video Para que no estén así Ganchándose así Ah, por cierto también les traigo Para que no se estén ganchando así Pues como ven ahí Esas cabrillas este Caen en la misma pared Pues nomás lo sacarían con Con lo que les voy a enseñar ahorita No necesitarían estar midiendo así O si no tienen la calculadora Pues lo más fácil es de Ah, les traigo el otro La otra forma de que Nomás vayan rayando aquí Así como Así Pues al final les dejaré Eso sí Lo que diferencié aquí Cuando Lo que aquí le darían esa medida Aquí como si es Si es un 6 Pues le darían 35 media aquí Aquí, aquí Para no estar dando a dos pies 4, 6, 8, así Nomás darías aquí 35 media Después otros 35 media Otros 35 media Y ya no estaría aganchándote así Ya cuando Ya va como en 8 pies O 10 pies Ya es mucho más difícil Para estar aganchando la cinta Pues nomás te vas así Toda la orilla 35 media 35 media Y pues Ya no tendrías que estarte Aganchando así O O para eso también La otra forma que les traigo De Para sacarlo así Con la calculadora Pues si no Si no tienes la calculadora Pues obviamente Si te va a tocar Que hacer Como está ahí De Lo que les estoy diciendo De darle así como 35 media O O por decir El corte 7 Son 36 y media Así por toda la orilla Y así Tendrías que medirla Así O Por decir Si es de un reach De un reach a vale O así Pero Ese si no tiene la calculadora Ahora si la tienes Pues te va a ser más fácil Hacer lo que Ahorita te voy a enseñar Pues en la calculadora Pues vamos a poner Cualquier altura Yo que sé Este Vamos a poner 15 pies 15 pies de altura Y luego vamos a poner Un corte Un corte 6 6 pulgadas de pitch Y luego vamos a dar diagonal Y bueno Eso es Nomás para que lo Lo hagan así O sea Lo van a hacer bien rápido O sea No va a ser tan tardado Así como ahorita Y nomás presionan Hip Y el jack Y como ven Esta calculadora En este teléfono Lo tengo a dos pies En el teléfono Que estoy grabando Lo tengo a 16 ahorita Porque las casas Que estamos haciendo Están a 16 Pero Bueno Ahí ustedes Le configuran O lo que sea Pero presionas jack Y entonces Si ya tienes La primera cabrilla Esto es lo que Le vas a descontar A cada una Dos, dos, siete, ocho Es lo que le vas a descontar Como si ya tienes La primera grande Como por decir Este Como por decir Aquí que ya tiene La grande Pues ya nomás Le descontarías Eso de De ¿Cuánto era? De Dos, dos, siete, ocho Y así te irías Como Nomás descontando Le pones Es yo que sé Una cabrilla Por decir Este De 16 pies Ocho pulgadas Menos Dos pies Dos pulgadas Siete, ocho Y ya Entonces La otra Ya te quedaría De quince Siete No Perdón Catorce Cinco Un ocho Y luego Doce Dos Un cuarto Es como les decía Funciona para este Tipo Como la primera Foto Aquí Que empieza De una Más grande Que empieza De una Más grande Hasta Hasta una Más chiquita Así que empieza El hip Empieza Ahí Y termina También En el Reach Y bueno También estuve Grabando así Este Estuve grabando así Pedazos Y ahorita Se los voy a mostrar Ahorita O por cierto Olvidé mencionar Esto es como Para las personas Que aún están Aprendiendo Que no tienen Mucha experiencia En framing Olvidé mencionar Que bueno Es como cuando Es de los dos cortes El combinado No se les olvide Que cuando Hagan la fracción Así de Como No sé Cualquier Pues esto Ustedes Nomás lo van a hacer Así Nomás lo van a poner Una altura La que sea Para Nomás para Saber Lo que va a descontar Cada cabrilla Para sacar Los rellenos Pues ustedes Nomás ponen Algo así Rápido Para Nomás para Saber Lo que va a descontar El corte O así Pero lo que les quiero decir No se les olvide Este Convertir Lo hip Al otro corte Porque si no Igual no les va a quedar Solo necesitas Convertirlo Igual Este Pones Una altura Nomás Inventas Una altura Yo que sé Pueden ser Veinte pies Veinte pies De altura Y luego Pones el corte Que quieres Voy a poner Un Un seis Seis de pitch Diagonal Y entonces Sería de Cuarenta y cuatro O ocho Cinco ocho Lo que habría Pero ustedes No la necesitan Usted es el único Que quieren saber Para el relleno Entonces presionan Hip Igual Como nomás Puse una altura Así cualquiera Pues igual Dio una Una gran cantidad Para el hip Obviamente No va a ser eso Y pues Ustedes ponen El corte El otro Corte que van A meter Puede ser Un ocho Ocho inch De hip Y entonces Ya ven Que como Cambia el hip Entonces sería Diferente Y ahora Si presionan El jack Y a dos pies Ahora si va a ser Recuerden Que el primer Relleno El primer Relleno Es del Del corte Que ustedes Pusieron Primero En este caso Sería El seis Y luego Después va a mostrar El corte El otro corte Adicional Como por decir Ahorita Presionan El jack Ya vieron Que dice Que está Dos pies Presionan El jack Y lo que va a descontar Sería Dos once Tres cuartos Ese Ese sería En el combinado Es lo que les estoy Mostrando Para que Pues para que No se vayan A equivocar Y les queden mal O sea Para que no vayan A pasar vergüenza Por decirlo así Eso sería En el combinado Del seis Y el ocho Ese es Lo que va a ir Descontando La cabría Del seis Así Y te vas Para abajo Vas presionando Jack Y así Hasta que Llegas al cero Y luego Sigues presionando Jack Y entonces Aquí te va a mostrar El otro corte Adicional Que en este caso Sería el ocho Está Dos pies Y entonces Eso sería Lo que va a descontar La del ocho En el combinado Uno, nueve, cinco, ocho Si así Sigues presionando Todo Esto se los digo Para que No olviden Que cuando Estén haciendo Eso No olviden Combinarlos El hit Combinarlo Con el otro corte Porque si no Igual les va a quedar mal Y Pues Aparte de que Van a perder tiempo Pues van a pasar Vergüenza O yo que sé Porque Pues siempre No va a faltar El que siempre Va a estar ahí Burlándose Ya saben Siempre no falta Alguien así En el trabajo Y pues es lo que Les quiero evitar Por eso Grabe esta otra parte Del video Para que no se vayan A confundir Y pues espero Que les sirva De algo A las personas Y Esto es con la calculadora Este La otra parte Del video De esto Ahorita se los voy a mostrar En En otro video Porque Para mostrarlos Pues sería un video Bastante largo Entonces Voy a dejar La otra parte En el En En otro video O sea Van a ser Este video Va a estar dividido En dos partes Entonces busquen La otra parte Para Para verla La otra parte